un 10-10 a FIDER y vamos a empezar, vamos a iniciar con los números. Eso que FIDER nos estaba explicando de la compañía, esto que él nos estaba a nosotros mostrando, viene con dinero. ¿Cómo generamos ingresos? Recordemos lo que FIDER nos estaba diciendo a nosotros. Convertimos nuestros gastos, nuestros gastos los convertimos en inversión. ¿Cómo? Cuando tú quieras, como tú quieras. Cuando hacemos esa primera compra de una caja de cepillos de dientes y una caja de crema dental, ojo, dos productos no más, quedamos automáticamente activados en la compañía. Eso nos genera a nosotros 10.000 puntos. Y cada vez que realicemos ciclos de 300.000 puntos, vamos a generar en automático un ingreso de 20 dólares. Multiplica 20 dólares con tu calculadora o mentalmente cuánto te da ese ingreso. Pero lo mejor, multiplícalo por 25 días. Y nuestras compras, lo que gastábamos nosotros, lo que gastábamos nosotros allá afuera en la tienda, donde el amigo, en el supermercado, bueno, donde fuese, venimos acá y lo convertimos nosotros en inversión y llegamos a 300.000 puntos. Y cada vez que llegamos a 300.000 puntos ya no son 20 dólares. Van a ser 20 dólares. Van a ser 60 dólares, perdón. Y esto ya empieza a tomar volumen. Aquí es eso que decía Fidel, que vamos a potencializar nuestros días con ingresos de 60 a 1.200 dólares. ¿Y cómo? Ahí vamos generando nuestras compras. ¿Tú dejas de cepillarte? ¿Tú dejas de lavarte el cabello? ¿Tú dejas de lavarte con jabones? ¿Tú dejas de cuidar tu salud? ¿Dejamos de cuidar la salud de la piel y el cuidado de la piel de la casa de nuestras hijas, esposas, mamás, familia? No, señor. Y ahí es donde empieza el gran negocio. Esto empezamos a escalarlo de 300 a 700.000 puntos, 1.500.000 puntos personales y llegamos a ese tope de 2.400.000 puntos que nos pide la compañía. ¿Será que dejaremos en la vida de consumir los productos? No, señores. Vamos a seguir incrementando. Y aquí como lo observamos en el cuadro y como lo veíamos en lo que Pierre nos explicó, de 60 a 1.200 dólares tenemos ese potencial. Como lo escucharon, 1.200 dólares multiplicado por 25 días. Ahora cámbialo a la moneda de tu país. No sé si estés en Argentina, no sé si estés en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Guatemala, donde quiera que estés o amigo mexicano, tú también lo puedes transferir. Esto se vuelve muy poderoso. Bueno, y adicionalmente, la compañía nos dice, a esto que te vienes ganando, le vamos a poner volumen y vamos a generar un ingreso adicional que se llaman los bonos de membresía de la compañía. Y ahí es donde la empresa Atomi nos da a nosotros, a los que recién llegamos, la oportunidad de generar la mayor porcentualidad de ingresos, el 10%. Y ese 10% restante en el resto de ascensos o maestría. ¿Y qué sucede? Acá uno dice, pero el 10% inicio y ese 10% será como justo. A ver, te invito, amigo, ¿quién no se fideliza? Compañía, producto y adicionalmente una expansión al infinito, exponencial, cero limitaciones. Obviamente todos nos vamos a exponencializar. Y cada vez que yo me exponencializo, o sea, que crezco y crezco con mis equipos y los voy ayudando a crecer, ese 10% de esa exponencialidad es muy importante. ¿Cómo lo construimos? Recordemos que ya nuestros puntos personales, ya los veníamos incrementando. Y cuando yo tengo 700.000 puntos y estoy duplicando a ese equipo que tengo en la parte inferior del brazo izquierdo y brazo derecho, y cada vez que se realicen esos 2.500.000 puntos, voy a hacer 6 máster y algo mejor. Auto 6 máster. Y en ese primer rango, por primera y única vez, adicionalmente, para el caso de nosotros vamos a recibir adicionalmente de ese bono un incentivo adicional, que es que un producto de altísima calidad de cuidado para la piel, día vamos a recibir otro producto de cuidado para la piel, noche y vamos a recibir un gemogín. Para el caso del plan de compensación de Colombia, inicialmente vamos a recibir dos cuidados para la piel y vamos a recibir aquí este cuidado para la piel nocturno. Esto es algo muy poderoso por productos de primera calidad. Sigo al siguiente rango. Mis puntos personales venían creciendo, llegaron a 1.500.000 puntos. Consumí productos para el cuidado de mi salud y para el fortalecimiento. Consumí productos para el aseo personal. Consumimos productos para el aseo del hogar. Consumimos productos para el cuidado de la piel, no solo de la familia, sino el de todos nosotros. Y aquí ayudo a que las personas que más confiaron en mí, dos y dos, dos personas de ese equipo, mínimo dos, pueden ser cinco, tres, cuatro, tres, dos, dos, tres, dos, cuatro, los que nosotros decidimos aquí. Y los ayudo a crecer simultáneamente en ese ciclo y vamos a tener adicionalmente nuevamente otro incentivo de la compañía más bono compensatorio fuera de los residuales que nos veníamos ganando. Aquí recibo, en este caso, una laptop o una tablet. Para el caso de Colombia ya sabemos que es una tablet de casi aproximadamente tres millones de pesos, dos millones y pico, llegando a los tres millones. Otro cuidado para la piel, correcto, Diffain. Para el caso de Colombia, dos. Y vamos a recibir para otros países un Hemogin, un Atomy, cuidado, cuatro pasos nocturnos para la piel. Esto es muy poderoso. Sigo creciendo y aquí ya se habían convertido en Diamond Master. ¿Quiénes? Y nuestro amigo José Luis Bolaños y muchos, la doctora Gabriela. Pero ¿cómo vamos a llegar acá? Construimos el Charon Roadmaster que tienen Sonia e Israel Maldonado y muchos otros líderes a nivel mundial. Perfecto. ¿Y cómo lo construyeron? Teniendo sus compras en dos millones cuatrocientos mil puntos. Sus compras personales. Lo que venían gastando se vino convirtiendo en una inversión paulatinamente y ahí llegamos. Compras cuando quieres, como quieres. Esos dos millones cuatrocientos mil puntos. ¿Y qué está haciendo nuestro equipo? Exactamente lo mismo. Se está duplicando y ayudamos a que dos y dos en ese mismo ciclo generemos ese ascenso a Diamond Master. Dos y dos. Y vamos a recibir para dos personas un viaje, un espectacular viaje. Adicionalmente, con dos mil dólares en una tarjeta de la compañía. La compañía te pone una tarjeta y te dice, esta tarjeta te la cargo con dos mil dólares, ve y te los gastas. No quedas endeudado. No se te vuelve el viaje inolvidable que hablaba Fidel, correcto, o que hablaba Cardoso. Sencillamente dos mil dólares aquí en este Charon Roadmaster. Ya, de hecho, Israel y Sonia Maldonado lo tienen preparado. Ya se lo habían ganado. Y vamos a construir el Star Master de nuestro amigo Peter Lee. ¿Cómo lo hizo Peter Lee? Sencillamente, se apoyaron, se apalancaron y ayudaron a crecer personas así como Israel Maldonado y muchos otros equipos. Con los mismos dos millones cuatrocientos mil puntos ya. Y acá dos y dos. Esos mismos dos u otros que estén dentro de la organización o muchos más. Mínimo dos y dos. Y vamos a recibir adicionalmente otro viaje. No hemos llegado de uno y ya empezamos a programar el siguiente. Y nos vamos adicionalmente de los ingresos que vengo ganando de residuales. Adicionalmente del bono de compensación de este rango con diez mil dólares. ¿Cómo les parece? Esto sí es importante. Y nos vamos para el Royal Master como lo es Jason Chin de nuestra línea. Y aquí esto se empieza a tomar forma. Aquí empieza la verdadera libertad financiera. Vengo generando ingresos por residuales. Llegamos al tope de la compañía. Ya lo habíamos cumplido. Sigo apoyando a mis equipos. ¿Dejamos de consumir? No señor. Y entonces la compañía nos permite que esas compras personales ya las hagamos allá. A la profundidad. A la profundidad. Y apoyemos a nuestros equipos. Y ahora vamos a convertir dos y dos en Star Master. O sea, vamos a montar cuatro familias Peter Lee aquí. Como muchos que tenemos acá. Y vamos a recibir adicionalmente cincuenta mil dólares acá en este rango. Un vehículo que pone la compañía disponibilidad de nosotros en renta para disponibilidad de nosotros. Nuevamente otro viaje. Ya vamos tres viajes, diez noches, once días para cuatro personas con otra débito cargada de dos mil dólares. No toques esos cincuenta mil dólares. La compañía te dice toma la tarjeta vuelvo y te la cargo con dos mil dólares. Esto es algo muy importante. Y nos vamos para el Crown Master. Ese Crown Master que vamos a construir allá ¿con quién? Con nuestro amigo Jason Chin. Esos Royal Master como Peter Lee que se van para Royal Master. Y esto ya tomó volumen. Ya adicionalmente recibimos en este rango otros trescientos mil dólares. El vehículo de la compañía no lo sube de gama. La compañía dice listo, perfecto. Te voy a subir la gama del equipo. Te mereces junto con tu equipo que te movilices en un vehículo de mayor gama. Y aquí nos van a dar otro viaje, cuarto viaje. Y no toques tus trescientos mil dólares. Cinco mil dólares adicionales. Aquí es donde todos estamos apuntando. Acá verdaderamente. Los residuales y todo lo que nos venimos ganando. Eso utilízalo. Pero utilízalo como ese generación de ingreso residual. Y estos trescientos mil dólares es la bolsa donde estamos apuntando. Mis amigos. Y llegamos al Imperial Master. Donde están muchos imperiales. Especialmente Dubon Lee. Correcto. Y nuestro Imperial Master. Búscalo. ¿Sabes cuál es tu Imperial Master? Te invito a que lo busques. Bueno, vamos a tener dos millones cuatrocientos mil puntos personales que ya estaban consolidados. Ya allá desde Diamante. Casi desde Sharon Road ya los teníamos consolidados. Y vamos a apoyar a que lleguen a Crown Master. Eso es lo que están apoyando a nuestro amigo. ¿Quién? A nuestro amigo Jason Chin. ¿Con qué? Con una bolsa de un millón de dólares. Ese Imperial Master nos recibe con una bolsa de un millón de dólares. Para el caso de Colombia. Tren mil ochocientos millones de pesos. Como nos lo presentan ya en el plan de compensación la compañía. El vehículo ya no es de la compañía. Ya es propiedad de nosotros. De altísima gama. Para el caso de Colombia. ¿Quieres saberlo? Dile a la persona que te invitó. Esa persona te dirá. ¿De qué gama será ese vehículo? Pero te lo ponen con qué. Con un conductor disponible. Un conductor que para muchos acá en esta región. De Sudamérica quisieran ser los mismos conductores. Porque adicionalmente le pagan casi siete millones de pesos para el caso de Colombia. Tenemos una oficina con asistente. Y otro viaje. Otro viaje. Ya llevamos cinco y diez mil dólares. Verdaderamente estos sí son inolvidables. Nunca quedas endeudado por hacer un paseo. Mi amigo. Esto es algo poderoso. Y aquí es donde nosotros concentramos la riqueza. Conviertes tu vida en libre financieramente. ¿Qué harías tú si tuvieras tiempo y todo el dinero del mundo? Tiempo y todo el dinero del mundo. Bueno, mis amigos. Esto lo hacemos como con la Academia del Éxito. Todo eso que FIDER nos presentó. Y lo que yo venía mostrándoles acá. Lo vamos formando. Lo vamos haciendo en equipo. En sinergia de corazones unidos. Con nuestro sistema de éxito. ¿Cuál es nuestro sistema de éxito? Los seminarios One Day Seminar. O seminarios de un día de la compañía. Las Academias del Éxito. Y nuestros centros de educación. Nuestros centros de educación. Para el caso de nosotros. Estamos con Atom y Vision Center. Las personas que viven en Estados Unidos. Todos nuestros socios que están en Estados Unidos. Atom y Vision Center. Y quienes estamos aquí. CISNE BP. Ya pronto tendremos nuestros propios centros de educación. Y ahí el 6% adicional. Y este. Este es nuestra escuela. Todos nuestros amigos. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Invitamos a las personas. Convertirnos especialistas. En invitar a las personas. En el día o en la mañana. ¿Quieres subirle el volumen? Te esperamos a las 4 de la tarde. En Infórmate y Educate, amigos. Ahí empezamos a tomar el rumbo. Ahí es donde empezamos a tomar el rumbo. Mis amigos, la verdad, les pido un fuerte aplauso para Fidernando Suárez. Una gran persona allá en Ibaguí. Bueno, fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Muchas gracias. Excelente, excelente Héctor. De verdad, felicitaciones. Gracias por compartirnos esa parte que tanto nos gusta. Alguien me decía, Fidern, ¿de cuál señor de bigotes hablaba? Yo le decía, el billete, el billete más grande. El que usted tiene allá de su país. Siempre hay una cara de un señor. Alguien que tenga un bigotico. Ese grandote que tiene hartos números. Ese es. No es por nada, mis amigos. Simplemente es eso. Aquí hay que amar ese billete grande. Nosotros en nuestro país tenemos uno grande. Que es el de $100,000. Pero ese nunca lo he visto. Siempre he visto el de $50,000. Ese sí lo he visto. Pero el de $100,000. Nunca me ha pasado. Ni lo he tenido en las manos. Pero lo voy a tener con Atomi. Más que eso, primeramente Dios. Claro que sí. Entonces, mis amigos. Mire, alguien está preguntando por el chat. O sea, ¿cuándo vamos a hacer una capacitación de cómo comprar? Vean, yo les voy a decir. Calma. Tranquilos. Esperemos que nos den habilitada la plataforma de Colombia. Y vamos a hacer una supercapacitación en eso. Y eso Héctor nos va a enseñar. Nos va a guiar paso a paso. Con el resto de campeones y de líderes que están en esta mesa. Que están en este momento conectados. Que ya tienen una idea. Para que miremos eso. Ahorita, por ahora, primero concentrémonos en realmente captar todo lo que Israel nos va a enseñar. ¿Sí? Porque a lo que nosotros, más que hacer un pedido, nos interesa es cómo generamos el Villegas, el Villegas, el cash, el dinero. Que eso es lo más importante. Y llegar a esas maestrías. Que eso es lo que Israel nos está realmente enseñando sábados y domingos. Y cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con él o preguntarle, él vea. Él no le pone tapujos en nada. Al contrario. Él quiere hablar y contarnos realmente todo eso maravilloso. Así que tranquilos, mis amigos. Vamos a tener el espacio. No se afanen por eso. Simplemente les invito a que se capaciten. Todos los días. Porque yo sé que todavía tienen dudas. Entonces, y pregúntenme en las cuatro de la tarde. Pregúntenle. Ahí va a estar Héctor. Ahí está Jesús. Bueno, estoy yo. Y hay varios líderes. Bernardo, Adriana, está Iván Luque. Todas esas personas. Ahí estamos. Y Héctor está haciendo algo maravilloso que me encanta. Y lo felicito, por cierto. Que es que si usted realmente quiere dar su plan de compensación. Hable con Héctor. Dígale, Héctor. Quiero lanzarme. Quiero hacerlo. Quiero aprender. Porque yo tengo mi equipo y en un momento lo voy a tener. Entonces, quiero aprender cómo se hace. Cómo me siento. Quiero todo eso. Entonces, aprovechen ese espacio, mis amigos. Ese es el espacio de las cuatro de la tarde. Y pregunten lo que quieran. Ahí está para resolver dudas. Israel también está conectado. Ahí también. Él no interviene, pero él está ahí. Y también si quieren preguntarle a Héctor. Si de pronto no tienen la respuesta, le va a decir. Venga, Israel. Tú nos puedes apoyar con esto. Él le va a decir. Claro, campeón de una. Y para eso estamos. Recuerde. Equipo. Somos sinergia de corazones, mis amigos. Así que, sin más preámbulo, vamos al pastel grande, al mejor dicho. Israel, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Saludos, saludos. Les saludo a su socio y amigo Israel Maldonado. Desde acá, desde Westora, New Jersey, en los Estados Unidos. Primeramente, feliz y le doy gracias a Dios por un día más y pues por estar todos aquí, más que nada. Lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy, yo sé que para mí fue muy importante y lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de todos nosotros, compartir lo que nosotros hemos aprendido, lo que hemos pasado y lo que no queremos que pasen. Así que el día de hoy vamos a estar compartiendo de cómo ustedes, cuáles son los beneficios de trabajar el grupo de poder y cómo hacerse un semillero de maestros de venta. Así que eso es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Yo tempranito ya estaba yo acá haciendo esto. No sé si lo alcancen a ver. Parece que ahí estamos, ¿no? Bueno, a ver, sí se está compartiendo por ahí. Bueno, esta es la parte que yo estaba haciendo la mañanita. Me levanté y pues la verdad que esto es simple, sencillo. Tiene, pues la verdad, lo más importante de esta parte. Les voy a hablar aquí. Aquí estás tú. Este eres tú. Vamos a ver. Como todos, todos, siempre el grupo izquierdo que le vamos a poner la regla. Ustedes todos sabemos que es 10, 300. Para la gente que no sabe, ¿qué quiere decir 10, 300? Vivir. 10 quiere decir 10 personas y 300 puntos personales. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a hacer el negocio, siempre acuérdense que si bien este es un plan binario, pero no es un plan binario cualquiera. Es un plan binario muy generoso donde nos están enseñando. O el plan binario está diseñado para que todos nosotros tengamos éxito y para que aprovechemos el impulso de los demás. Si bien les dije que aquí hasta el que no tenga experiencia va a tener éxito y como haciendo lo que se tiene que hacer trabajando el grupo izquierdo, que es el grupo de poder. Aquí hasta le voy a poner el grupo de poder. Grupo de poder. ¿Por qué el grupo de poder? Porque es el primero que vamos a empezar. Es donde ponemos a la familia, a los amigos y amigos de los amigos. A todos hay que ponerlos de ese lado. Pero yo voy a hablar de la gente que ya lo hizo como negocio. No voy a hablar de la familia porque muchas veces la familia, los amigos no lo van a hacer. Pero ¿por qué los ponemos ahí de ese lado? Porque sabemos lo que nosotros estamos construyendo. Todo, tal vez ustedes ahorita no lo saben porque son nuevecitos, pero nosotros que ya pasamos por eso, pues tenemos los resultados y tenemos los resultados de por qué es importante poner a la familia de principio. La persona número uno del lado izquierdo fue mi hijo y la número dos fue mi hija, que eran mayores de 18 años. Hoy, por hoy, mi hijo ya es diamante. ¿Por qué? Porque toda la organización quedó debajo de él. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia de poner a la familia. Y tal vez ellos no lo van a hacer como negocio. Además, mi hijo ni lo está haciendo como negocio todavía. Siguen estudiando, se están preparando ellos su meta, su visión en la escuela. Pero él ya tiene un diamantado. Y eso fue sencillo. ¿Por qué? Porque toda la organización quedó debajo de ellos. Él solamente lo que hizo. Nosotros, pues ellos nacieron en el estado de California. Ahorita nos encontramos en el estado de New Jersey. Él fue de vacaciones a las playas de allá de Rosarito, allá en California. Fue a visitar a sus amigos. Y en cuanto estaba visitando a sus amigos, fue a visitar a una familiar de nosotros. Y le dijo, oye, ¿qué es lo que hace tu papá y tu mamá que los mira en el Facebook? Todo el tiempo hable y hable y hable. Pues el negocio que están haciendo. Pues dile que me hablen. Es la única persona que puso de este lado. Y la puso en el lado derecho. ¿Por qué? Porque su lado izquierdo no tenía diez. Tenía miles y miles de personas. Y eso es la importancia de que él quedó. Se le apartó su lugar. Él puso una aquí. Y esa persona, sí, su maestro de ventas. Y tiene tres maestros de venta abajo de ella. O sea, que para él fue cheque, 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 constante, cheque. Simple y sencillo. Bueno, esto es lo que yo les quería comentar de cómo la importancia. Yo no voy a hablar de los familiares. Ahorita voy a hablar de las personas que lo están haciendo en serio. Gente que lo está haciendo como negocio. Yo siempre le he dicho, cuando usted va de este lado, son diez personas. Pero yo siempre les pido cinco. Que cinco sean de negocio. ¿Ok? Cuando usted está aquí, de este lado. Aquí está usted. A ver, vamos a ver si puedo agarrar el punto. Aquí está, aquí está. Cuando usted está de esta parte, aquí. Vino y trabajó su lado izquierdo. Vino por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, por seis. Por siete personas de negocio. Siete. Óigalo bien. Siete personas de negocio. Y les dijo lo mismito. Les va a aplicar la misma regla a ellos. Cuando tú viniste a construir este grupo, tú te fuiste a traer tus 300 puntos. Aquí está. En cuanto tú estabas construyendo tu lado izquierdo, tú te estabas calificando con tus 300 puntos. Lo hiciste, ya estás listo. Cuando tú hiciste tu grupo izquierdo, fuiste por tus diez, vas a escoger a dos. Vas a agarrar al uno y al dos. Aquí los voy a poner con unos corazoncitos. O los vamos a cambiar. Los vamos a poner que son estrellas. Vamos a escoger al uno y al dos. ¿Ok? A esas personas, como tú ya hiciste lo que se te pide el sistema de duplicación. Que fueras por diez. Ya fuiste por tus diez personas. Cuando tú ya hiciste eso. Te calificaste con tus 300 puntos. Vas a agarrar a estas dos. Al uno y al dos. Les vas a decir. Campeones, ustedes se van a quedar aquí encargados de toda esta gente. ¿Ok? De toda la gente. De aquí. De aquí para abajo a ellos les cuenta el 100%. De todo lo que haga esa gente. Por eso es que ellos se van a quedar súper contentos trabajando con esta gente. Porque todo lo que hacen esta gente de aquí para abajo. Ellos se generan el 100%. Si yo le digo a usted. Que usted póngase en el lugar del número uno. Usted estaría contento que lo dejaran de encargado de este grupo. Con un grupo. Se imaginan. Lo mismo lo va a hacer él. El uno va a ir por diez personas. ¿Y a dónde cree que las va a poner? Acá abajo, campeones. Acá. Aquí abajo. Todos vamos a ir por diez. Todos. El dos también lo mismo. Va a ir por diez y todos van a ser. Cuando estas personas. Hagan lo mismo que usted hizo. Porque también ellos que creen que van a ser. También se van a calificar con cuántos. Con sus 300 puntos, campeones. También ellos van a ponerse sus 300 puntos. Igual este. Si ya hizo sus 10 personas. También van a tener sus 300 puntos. Eso es lo que es el sistema. Fíjese cómo está corriendo. Nada más de principio. Cuando usted ya hizo sus 10. Aquí de este lado. Dejó a estos dos encargados. Se duplicó lo mismo que usted sabe. Usted se va a venir. A hacer su grupo derecho. Su grupo del dinero. Acá en el grupo de dinero. No vamos a ir por diez. Solamente vamos a ir por una persona. Pero a esta persona. Que es la número uno. Le va a aplicar lo mismo que le aplicaron a usted. También él tiene familiares. También él tiene gente de personas. Le va a decir váyase. Yo siempre he dicho que el. El del dinero. El número uno que ocupamos. Él tiene que ser igual o mejor que tú. Óscalo bien. Igual o mejor que tú. Cuando tú traes una persona de este lado. Inmediatamente. Yo les quiero decir esto. Cuando yo hice esto. Yo mis trescientos puntos. Yo los puse el segundo día. Pero yo no los hice. Porque yo quería estar calificado. Sino porque yo quería conocer. Todos los productos. Si eran buenos. Y con qué productos. Iba a andar trabajando. Ese fue mi objetivo. De ponerme mis trescientos puntos. Al segundo día. Yo no lo digo. Que lo hagan ustedes. Lo pueden ir haciendo. En cuanto van construyendo este grupo. Ustedes también quieren saber. Si el producto es bueno. Van a comprar su pasta. Sus cepillos. Y todo eso. Conforme van haciendo. Construyendo. Se van calificando. ¿Por qué? Porque usted va a probar. De todos los productos. Perfecto. Estamos hablando del número uno acá. Y él también va a ser lo mismito. También va a ir por sus diez. Y se va a calificar. ¿Con cuántos? Con sus trescientos campeones. Va a ir este también lo mismito. Viene. Y se califica con sus trescientos puntos. Igual. Esto es lo que me encanta. Cuando esta persona. Si yo lo hice el segundo día. Esta persona lo tiene que hacer el primer día. Y hay personas que los han hecho el primer día. Por aquí. No sé si este. Que Connie andaba compartiendo. Connie es de aquí de Elizabeth. Es una maestra. Y pues ella quería sus productos. Y como dice. Quería los productos más caros. Quería el gemojín. Quería la sol salud. Y todavía mandó producto para. Para otro estado. O sea. Que ella. El mismo día hizo sus trescientos puntos. O sea. Va a haber personas así. ¿No? Que quieren saber de los productos. Y quieren. Pues lo están viendo como negocio. Perfecto. Esto es lo que me encanta. Cuando tú ya estás haciendo eso automáticamente. De este lado ya tienes trescientos. Y este lado vino y se puso sus trescientos. Para ti. Lo que viene es. Cheque campeones. Cheque. 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 Eso es lo que andaban buscando. Un cheque de cuánto. De sesenta dólares. Yo no sé. Para usted. Va a decir. Ah no. Sesenta dólares es poquito. O es mucho. Para acá. Para los Estados Unidos. Sesenta dólares. Pues. Si te sirve. Porque puedes pagar el mil de tu celular. ¿No? Más que suficiente. En México. No sé si sesenta dólares sean suficientes. Que serían mil doscientos allá en México. Se me hace que allá en Colombia serían dos mil y tantos. También. De pesos. Yo creo más que suficiente. ¿No? Solamente por hacer este trabajo. Pero yo le voy a hablar de la posición de maestro de venta. Maestro de ventas. Sí. Le voy a poner la. Sell master. Sell. Master. Ahí está. Lo voy a dejar así. Luis Mendoza hizo caso. Está echando calculadora Luis Mendoza. Ya está echando calculadora. Perfecto. Maestro de venta. ¿Ok? Cuando usted ya está listo para irse a maestro de venta. Si usted ahorita tiene trescientos puntos. Ahorita Héctor acaba de hablar de lo que es este. El plan de compensación. Para llegar a la posición de maestro de venta. Usted necesita. ¿Cuántos? Setecientos puntos. Aquí lo voy a poner para que no se lo olvide. Setecientos pibis. Pibis. Setecientos puntos. Perfecto. Ahí está. ¿Cómo es que usted se va a dar cuenta que. Que ya está listo para hacer. Para irse a maestro de ventas. Primeramente yo siempre he hablado de que existe una meta. Primera meta es de que tú hagas un cheque por semana. Segunda meta. Que tú hagas dos cheques por semana. Cuando tú ya estás haciendo tres. Cheques por semana. Si tú sacas el que está ahorita haciendo los números. Si tú sacas las cuentas. Cuando tú estás haciendo tres cheques por semana. ¿Cuántos puntos más o menos tienes de cada lado? Porque tiene que hacerse match. Los grupos tienen que estar haciendo ciertos puntos. Primer cheque es trescientos y trescientos. Pero si tú ya haces dos cheques por semana. ¿Cuántos puntos estás haciendo? Cuando tú ya haces tres cheques por semana. ¿Cuántos puntos estás haciendo? Nada más con los cheques allí. Más aparte los puntos que son estas. Ok. Yo estoy hablando de los que se están cerrando. Pum. Trescientos y trescientos. Pero hay días que hacen quinientos y trescientos y es cheque. Todo eso tiene que irlo calculando. Eso, pero cuando usted hace tres cheques por semana. Usted ya está casi listo para irse a la posición de maestro de ventas. Quiere decir que este grupo del lado izquierdo. Ya está haciendo. Un ejemplo. Dos. Dos millones de puntos. Así le voy a poner. Dos millones de puntos. Y tu grupo. Izquierdo está también haciendo. Puede ser que ya aquí de este lado ya esté haciendo los dos puntos cinco. ¿Se dieron cuenta lo que dijo Héctor? Dos punto cinco del lado izquierdo y dos punto cinco del lado derecho. Tú ya estás listo para irte a la posición de maestro de ventas. Cuando usted está haciendo tres cheques. Tres cheques a la semana. Usted ya casi, casi ya está listo. Con un puchoncito usted ya llega a la posición de maestro de ventas. Así que póngase a pensar en la posición maestro de ventas. Así lo pone porque se mira muy maestro de ventas. Listo. Ok, pero vamos a hablar de esto. Si tu grupo izquierdo está haciendo. Aquí es donde yo quiero que pongan coco. Ok. Si tu grupo izquierdo ya está haciendo dos. Punto cinco de puntos grupales. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis y el siete. Todos están haciendo dos punto cinco campeón. Todos. Porque están en el grupo izquierdo. Todo este grupo está haciendo dos punto cinco. ¿Qué significa eso? Significa que si tú de este lado ya tienes dos punto cinco. Que este eres tú el que estás aquí. Vamos a ver si puedo agarrar. Aquí está. Ok. Este eres tú. Pero estos del lado izquierdo, que son siete personas, también ya están listos para irse a maestro de ventas. Porque miren, cuando este fue por sus 300, ¿qué creen que hizo esta persona? También fue atraerse su persona de acá, de este lado. Igual esta persona, ¿qué crees que hizo? También fue atraer su persona. ¿Y qué creen que quiere él? Ganar dinero. Todos los que estamos de este lado queremos ganar dinero, campeones. Todos, todos, todos. Porque tú no viniste a ver si puedes, sino porque puedes. Vienes. Vienes a ganar dinero. Simple y sencillo. Miren, aquí es donde está la clave. Si este grupo del lado izquierdo ya está haciendo dos millones y medio, esta persona de aquí arriba, pues ya tiene a sus dos, ¿no? Como tú que estás aquí, ya tienes a sus dos. Aquí está el uno y el dos son para ti. Y el uno y el dos de este lado, pues son para ti. Tú ya estás listo para irte a maestro de ventas. Ok, pero cuando tú te estás siguiendo a maestro de ventas, también el uno. También está listo porque él ya empezó a trabajar de este lado. Él ya también tiene cuántas personas. Si se supone que si fue a traer dinero, fue a traer esa persona que es una que se necesita, también él ya tiene gente aquí abajo. Ya está trabajando también para agarrar cheques. Vamos a dejarlo ahí. También él vino para hacer cheques. Eso es lo que me gusta de esto. O sea, él ya está listo. De este lado, él se va a enfocar nada más en el lado derecho. Ya está listo para hacer cheques. O sea que cuando él se quiera ir a maestro de ventas, el tres, no, el dos y el tres le cuentan a él. Y porque también ellos ya están listos también para irse a maestro de ventas. ¿Se imaginan? Todos estos están listos para irse a maestro de ventas. ¿Por qué? Porque también ya tienen dos millones y medio de este lado y hicieron su trabajo de este lado. Vamos a ver si puedo ponerle. No quiero ponerle cuadritos porque me estoy tardando mucho en poner los cuadritos, pero lo voy a hacer. Ahí está listo. Todos estos ya hicieron su trabajo. Ya están listos. También tienen su línea de poder, su línea de pago. Se dan cuenta, no es fácil hacerlo. No hay como la pizarra a la otra, pero bueno, con la práctica todo se puede. Entonces, todos estos, toda esta gente que está aquí y ya está lista para irse a qué? A maestro de ventas. ¿Por qué? Porque todos hicimos nuestro trabajo, campeones. Todos quieren ganar dinero. Usted no vino a ver si puede, sino porque también quiere ganar dinero. Este es un ejemplo que están aquí, ¿ok? Aquí está. Listo. Todos ellos van a hacer lo mismo. Igual están a fondo. Todos, todos, todos hicieron lo mismito. Es que esto es un equipo, campeón, que cuando tú haces el lado izquierdo, entre todos, haces su lado izquierdo, tú nada más te vas a enfocar en el lado derecho, en el lado derecho, hacer el grupo de los cheques. Todos vamos a estar listos. Cuando este grupo esté listo para irse a maestro de ventas, que ya tiene los dos millones y medio, este se va a enfocar en este grupo nada más a que también hagan dos millones y medio. Igual este, cuando este se quiere ir a maestro de ventas, el dos y el tres le cuenta a él, él nada más tiene que venir a buscar ¿cuántos? Pues también tiene que buscar dos de este lado, miren. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo, el dos, cuando se quiere ir a maestro de ventas, lo que es el cuatro y el cinco le cuentan a él, y él nada más va a ir a buscar su dos del lado izquierdo. Todos vamos a hacer el seis igual, si se imaginan el cinco cuando se quiere ir, el siete y el seis, el seis y el siete le sirven a él, él nada más va a ir a buscar dos de este lado. Todos van a nada más ir a buscar su dos del otro lado y están listos porque de este lado se trabajó en equipo y este lado solito van a estar saliendo maestros de ventas. ¿Se imaginan cuando salga el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete maestros de ventas? Esto es grande, usted se está haciendo experto en sacar maestros de ventas. El negocio aquí está en hacer maestros de ventas. Pero si tú vienes, como lo están diciendo por allá, que van a trabajar de esta manera, lo voy a poner aquí así de este lado, aquí en pequeño, lo voy a poner. Vienes tú aquí de este lado y dices, no, vete uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Así le están diciendo. Pero ellos te están hablando de esta persona nada más. Como que nada más esta persona va a estar trabajando. No, es que si usted está aquí y usted está haciendo uno a la derecha, uno a la izquierda, ustedes creen que este de aquí abajo, esta persona, no va a hacer lo mismo que tú le estás diciendo. También va a querer decir, bueno, pues si tú estás poniendo uno a la derecha, pues yo también voy a poner uno a la derecha y uno a la izquierda. O sea, viene este, o pues mi app está haciendo lo mismo. También viene y abre uno a la derecha y uno a la derecha. Y todos empiezan a hacer lo mismito. Uno a la derecha y otro a la derecha. Uno a la derecha y uno a la derecha. Hacen este tipo de negocio. O sea, lo expanden. Y yo quiero que se den cuenta de esto porque cuando tú haces este tipo de duplicación de este lado, pues es imposible poderles ayudar a toda esta gente. ¿Por qué? Porque quedan regados. Quedan regados, no se les puede ayudar, no hay un sistema que los apoye. Como en este caso, miren, de este lado, si se dieron cuenta, me gusta porque todos nos estamos apoyando de este lado. Construimos todos hacia abajo. Todos nos beneficiamos del sistema. Todos agarramos la puntuación porque, como les dije, tal vez este de aquí no sea experto en hacerlo como negocio, pero el del 7 fue experto como negocio y todo lo que haga el 7 le cuenta al de arriba. Ese es el beneficio. Acá está Héctor de este lado, acá en arriba, que este sector dice, bueno, pues yo estoy calificado ya como maestro de ventas, pero yo necesito comprar producto. Viene y dice Héctor, pero yo ya no necesito mis puntos. Yo ahorita lo necesito. ¿Qué es lo que va a venir a hacer Héctor? Fíjese cómo funciona. Viene y acá, y no nada más tiene 100 o 10, 20, no, tiene 500 personas. Viene, agarra la número 500 y viene y dice él, ¿sabes qué? Voy a poner 300 puntos del lado izquierdo. Esos 300 puntos que están aquí, que Héctor puso, miren, esos 300 que puso Héctor aquí le cuentan a todos, campeón, a todos para arriba. Y no nada más usted está, acuérdese que tal vez usted ya sea maestro de ventas, pero hay gente que va empezando. Se imaginan que venga una persona nuevecita que le diga, bueno, pues yo ya hice mis 10, pero del lado derecho está medio complicado. Mi gente que yo traje no está haciendo puntos. Viene Héctor y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a poner 300 puntos aquí, campeón. Preocúpate por tu lado derecho en tener tus 300. ¿Para qué? Para que cierres cheque. ¿Por qué? Porque estos 300 le cuentan a todos. Eso es lo bonito. Y cuando tú quieres ir, te dices, wow, bueno, campeones, nos vamos a ir a la, porque esto es trabajar, como dicen, en sinergia, no, es, Héctor tiene la palabra. Ayer estábamos hablando de eso, cuando tú trabajas en comunicados o no comunicados, este, sincronizados. Dices tú, ok, nos vamos a ir a maestro de venta, pero aquí me faltan cuántos puntos. Tengo dos y medio, un ejemplo. Son ejemplos. Vienes y trabajas en la, en la número 300. Trabajan y dicen, bueno, vamos a trabajar todos y vamos a poner dos millones y medio entre todos acá abajo. Mire, fíjese cómo está, cómo funciona esto. Vamos a poner dos millones y medio en la última persona de abajo. ¿Cuántas personas les dije que había aquí? 300. Pues a las 300 les cuenta los dos millones y medio. Toda la gente que está, que ya empezó su binario, que ya hizo su trabajo, está lista para irse a maestros de venta, porque del lado de 300 hacia arriba hay dos millones y medio. Sí, campeones, esos dos millones y medio le cuenta a todos. Tú te vas a ir al lado derecho, esta que está en la número cinco, hacerse sus dos millones y medio de este lado, dos, punto, cinco. ¿Y qué creen, campeones? Maestro de venta, campeón. Maestro de ventas. Esta persona. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo está completo. Vino de este lado, se hizo maestro, sus dos millones y medio, maestro de ventas. ¿Te sirve a ti que estás acá? Claro, viene esta persona y hizo de este lado y vino y también puso sus dos, punto, cinco, maestro de ventas. ¿Cuándo se pusieron aquí estos dos, 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 punto, cinco que no se miren? Vamos a ver si lo puedo poner más bien, a ver si está aquí. Dos millones, punto, cinco. ¿Cuándo fue que se pusieron? Estamos hablando de los retos que ponen del primero al quince. ¿Ok? Fueron el primero al quince, pero tú dices acá, uy, es que yo hago un millón nuevecientos, un millón ochocientos. ¿Cuánto te falta? Setecientos puntos, campeones. Si setecientos puntos, tú no aprovechas el impulso de que de este lado ya estás hecho y por setecientos puntos tú vas a perder el impulso que aprovechó el lado derecho y tú te quedas, pues estás perdiendo dinero, campeón. Estás perdiendo dinero porque primeramente, cuando tú llegas a la posición de maestro de ventas, se abren muchas cosas, se abre el bono primeramente, ¿ok? Y todos sabemos que el bono es más grande que el residual, así que usted sabe lo que estás haciendo. Si usted no aprovecha el impulso del lado izquierdo, que ya hizo los dos, punto, cinco, y de este lado tú tenías uno, punto, nueve. No sé, dices tú, bueno, ¿cuánto te faltan? Setecientos puntos. Me espero para la otra quincena o hago el esfuerzo y le hablo a mis amigos, porque ellos también están trabajando en sinergia y van a decir, ok, campeones, me quiero ir a la posición de maestro de ventas. Me faltan setecientos puntos. Fíjense cómo trabaja tan sencillo, porque así lo trabajamos nosotros, así lo hizo Sonia, así lo han hecho todos los que se están leyendo. Vienen, agarran el teléfono y lo único que hacen en el lado derecho tienen a Feeder. Dicen, Feeder, hola, ¿cómo estás, campeón? Mira, que voy a hacer una orden. Me gustaría saber si tú necesitas algo. Mira que sí, necesitaba, pues, las pastas o los cepillos, pero como acá en Estados Unidos quieren ciento cincuenta para que salgan manejo y envío, yo voy a hacer una orden, tú, si lo quieres, lo podemos hacer grupal. Listo, perfecto. ¿Cuántos puntos agarraste ahí? Sí, cincuenta puntos. Ya son cincuenta, pero no nada más tiene a Feeder, tienes a mucho, a todos les vas a llamar y les vas a preguntar cuánto. ¿Te imaginas? Tú, entre todos, entre todas las órdenes que hiciste allí, completaste, fíjese, quinientos puntos, quinientos. Nada más en las llamadas. ¿Cuántos te faltan? Doscientos. Esos doscientos tú puedes hacer una reorden y listo, y calificas a la posición de maestro de ventas. Pero, ¿qué sería más fácil, más difícil, trabajar uno o trabajar las dos? Las dos. Si tú estás trabajando las dos, tú solo no vas a llegar. Pero si este lado lo trabajaste con todos los líderes a conciencia y pusieron todos los puntos hasta abajo, les cuenta a todos y todos estos están felices, 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 felices. Porque aquí es donde, si este está listo para irse a maestro de ventas, ¿usted cree que este de acá ya no tiene sus 2.5? Ya está listo, también él se va a maestro de ventas. Lo mismo este grupo de acá, también van a irse a maestro de ventas. Eso es cuando lo haces sincronizado. Cuando dices con la gente, hay mucha gente que para todos los puntos, dice, no, no hagan compras ahorita porque lo vamos a hacer el fin de semana. Perfecto, pero es imposible parar a tanta gente, no se puede. No hay más que cuando tú estás trabajando sincronizado con la gente, como en este caso, cuando estamos hablando con los líderes. Por eso es bien importante trabajar en equipo, trabajar con tus líderes, porque tus líderes tienen control de la gente de abajo, y puedes estar sincronizando que la semana que viene, si no, si van a, si iban a comprar dos pastas, que compren cinco pastas, si iban a comprar una absoluta, que compren dos. Porque acuérdense, aquí se trata de trabajar en equipo y apoyarse unos a otros. Eso es lo bonito de todo esto. Yo estoy hablando del lado izquierdo. Todo lo que yo dije del lado izquierdo se va a hacer en el lado derecho. Es que esto es duplicable. Todo esto, por eso yo puse aquí de este lado, puse a esta gente, ¿no? Como están aquí, el 3, el 4, el 5, el 6, todo esto los puse lo mismo, porque es lo mismo que vamos a hacer. Lo mismo que hicimos del lado izquierdo lo vamos a hacer del lado derecho. Es que esto es maravilloso cuando tú lo haces de esa manera, porque el cheque no para. Al contrario, cada día más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Difícil? No. ¿Complicado? Sí. Porque hay mucha gente que no se quiere dejar. Quizá no. Es que es un plan binario y yo sé cómo funciona el plan binario. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Y hacen esto. Cuando tú quieres venir a ponerles puntos acá abajo, se van a beneficiar todos los que están en la pierna de poder. ¿Sí? Oigan bien, todos los que están en la pierna de poder. Pero al que pusieron aquí, esta gente queda solita, solita. Esta gente no agarra el impulso de aquí. ¿Por qué? Porque vino este de aquí y no hizo caso. Este número uno, además, ni negocio lo va a hacer porque primeramente, pues no está en serio. Porque si fuera una persona en serio, se va a dejar ayudar. Va a seguir un sistema. Va a seguir el sistema de duplicación. Dice, ah, bueno, si mi líder de arriba me está diciendo que lo hagamos de esa manera porque vamos a trabajar en equipo, pues se van a dejar ayudar. ¿Se dan cuenta? Pero si viene y dice, ah, no, yo pongo uno a la derecha. Esa persona al poner uno a la derecha, quiere decir, como miró que tiene mucha gente aquí, dice, ah, no, pues ya hay mucha gente aquí, yo pongo uno a la derecha. Pero miren, esa gente no va para ningún lado. Primeramente, a esta que puso aquí, a esta persona que la puso aquí, se va a morir. Se va a morir. ¿Por qué? Porque quedó solita. Si bien es bueno, es potencial, pero un potencial que lo pongas en la pierna de poder podría tener éxito más rápido que el que estuviera aquí solito. Una de dos. Se va a dar cuenta que tú no lo apoyaste, no lo pudiste en un sistema de donde está creciendo y lo vienes a arrumbar acá solito. Una de dos. Si no se muere de desfección, se va a morir porque está solito. ¿Qué cuesta? Si este es determinado, lo va a hacer porque yo quedé aquí, aquí derecho. Y miren lo que ha sucedido con nosotros. Esto fue un crecimiento, pues, increíble. Pero no todos son Israel, no todos son Héctor, no todos son los líderes que están aquí. Hay gente que a veces necesita la ayuda de los demás. Y si tú la pones aquí de este lado, pues pone la cruz que se va a morir. Pero si tú vienes y lo pones aquí abajo, ¿qué crees que va a pasar? Todo el impulso de esta gente lo va a absorber él. Y él nada más va a hacer su lado derecho también. Hace lo que tiene que hacer. Deja líderes trabajando aquí y se viene a hacer su lado derecho y bingo. Feliz, contento. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a hacer esto, campeones. Miren, venemos y hacemos esto. Todos venemos y dicen, ah, no. Hay que hacer uno a la derecha y uno a la izquierda. Vienen y hacemos esto, ¿no? Se mira bonito. Esta línea y esta línea. O dice, sí, pero tú estás hablando de esta persona que está aquí, de esta, de la de arriba. Pero como usted hizo uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿qué crees que va a ser este? Ah, no, pues si él me dijo, yo también hago uno a la derecha y uno a la derecha. Y todos van a hacer lo mismito. Y viene este y también va a hacer lo mismo. Y hacen una, hacen un desastre, ¿no? Todos empiezan a hacer lo mismo. Vienen estos igual, lo mismito. Vienen y ponen a la derecha y vienen acá, vienen aquí y hacen aquí y hacen esto y hacen un desastre. Hacen esto, así como lo miran, así es como se mira en la red. Nadie tiene un sistema, nadie se está duplicando, se mira esto así. Y tú que estás acá arriba, pues, ¿cómo le vas a ayudar a...? No vas a tener tanto dinero para irle ayudando a este, a este, a este. No vas a poder ayudarles. Es muy difícil, pero si tú lo hiciste de esta manera, pues te imaginas, vienes y pones 300 puntos aquí y ya todos les cuentan. Pero aquí te imaginas irle poniendo 300 a cada uno para que todos hagan cheque. Campeones, déjense ayudar. Yo sé por qué les estoy diciendo, yo sé por qué esto funciona. Porque siempre dice uno, a mí no me gusta hablar por las demás personas, a mí me gusta hablar por lo que me ha funcionado y lo que le ha funcionado a la gente de arriba. Si a ellos les ha funcionado este tipo de duplicación y está como Jason. Jason fue el que yo le miré esto, el que lo hizo. Lo hizo un grupo de unos filipinos. ¿Y a dónde está Jason? Royal Master. Peter lo mismo. ¿Dónde está? Star Master. Nosotros lo hicimos. ¿Dónde estamos? Sharon Ross. La gente que viene abajo de nosotros lo está haciendo. ¿Dónde están? Diamantes. Eso es lo bonito. Así que, campeones, espero que esto les haya ayudado, que les haya, pues más que nada, que lo pongan en práctica, que sean conscientes, que trabajen con su gente, que no dejen que una persona venga y abra binario, porque si abre binario, aparte de eso, la persona no está en serio. Y lo que va a venir haciendo va a venir perjudicando a los demás. Duplíquese conciencia. Si esa persona no estaba en serio, pero lo puso hacia abajo, cuando menos piense, va a tener una organización grandísima esa persona que puso allá abajo. Y todos modos, el que no está en serio le va a ayudar, porque si lo puso allí, va a tener una organización grande. Y cuando él crea que está en serio, va a venir y va a trabajar su lado derecho. Cuando una persona va a trabajar su lado derecho, no es que la persona que pusimos al lado derecho va a trabajar solito. No, usted no se va a enfocar en el lado izquierdo, porque dejó dos líderes. Usted se va a venir a trabajar su lado derecho, usted y el que ponga del lado derecho.